las gallinas doble propósito son una excelente opción si estás interesado en establecer una granja para comercialización de carne y huevos esta clase de aves se caracterizan por su talla grande y carne de excelente calidad así como también por su capacidad para producir huevos algunas de ellas con capacidad de poner unos 300 huevos al año por esta razón es importante que conozcamos las diferentes clases de gallinas que existen esto con la finalidad de que puedas realizar una buena crianza y labor de producción que se ajuste de acuerdo a tus objetivos planeados por ello en este vídeo te diré cuáles son las mejores gallinas doble propósito que existen así que suscríbete si todavía no lo has hecho y dale like si te gusta el vídeo gallina rock island esta es una de las razas más utilizadas y reconocidas por las personas que se dedican a la avicultura debido a su capacidad de poner huevo y el buen sabor de su carne esta ave es de las mejores productoras de huevo entre las razas de gallina de doble propósito que existen las características más destacadas del rock island son las siguientes cuerpo ancho llegan a poner entre 200 a 250 huevos al año aproximadamente el gallo puede llegar a pesar unos 3.9 kilogramos y las gallinas 2.9 kilogramos los huevos son de color marrón con un peso promedio que va desde los 55 a 60 gramos gallinas new hasper las gallinas new hasper es de origen estadounidense creadas en 1915 hace ya más de un siglo esta raza se escribaba principalmente por su capacidad de producción de huevos sin embargo con el tiempo se ganó una buena reputación como ave para el aprovechamiento de su carne por lo que es considerada una excelente gallina de doble propósito y se ha convertido en una de las favoritas por parte de los avicultores las características que presentan las gallinas new hasper son las siguientes ave de talla grande con cuerpo redondeado plumaje ceñido con plumas de estructuras cerradas y anchas muslos grandes y musculosos los gallos pesan aproximadamente entre 3 a 3.8 kilogramos y las gallinas entre 2.5 a 3 kilogramos ponen en promedio 220 huevos al año los huevos son de color rojizo o marrón con un peso promedio de 55 gramos gallinas play moon rock barrada esta raza originaria de los eeuu y la más común es para cría como gallina traspatio es un ave de tamaño grande y con gran peso lo cual hace una excelente productora de carne algunas de sus características más significativas son las siguientes cuerpo ancho y profundo cresta simple y de color roja patas amarillas y brillantes el macho pesa entre 3.3 kilogramos a 4 y la sembra entre 2.6 a 3 kilogramos ponen en promedio unos 200 huevos al año los huevos son de color crema y pesan en promedio 55 gramos gallinas sussex las gallinas sussex provienen del condado de sussex en inglaterra por ello reciben ese nombre esta raza fue criada para ser un ave de doble propósito y es una de las especias más productivas dentro de las aves de corral los huevos que ponen son de gran tamaño y al ser un ave de crecimiento rápido el rendimiento cárnico es alto además de ser su carne jugosa y tierna a continuación te mencionaremos las características de esta ave ave grande de figura cuadrada son de crecimiento rápido huesos finos y patas blancas crestas medianas y orejillas de color roja el macho pesa entre 3.8 a 4 kilogramos y las hembras entre 3.2 a 3.5 kilogramos ponen en promedio unos 250 huevos al año los huevos son de color crema y pesan en promedio 55 gramos gallina orpington esta raza es originaria de inglaterra igualmente la cual surgió a partir de las gallinas de origen asiático la gallina orpington es una raza de doble propósito ya que se caracteriza por ser buena ponedora y debido a su gran tamaño se obtiene un buen aprovechamiento de su carne la carne de esta ave es considerada muy saludable y presenta un exquisito sabor las características más representativas de esta gallina son las siguientes ave de talla grande cabeza media con ojos redondeados de color anaranjado cresta simple y de talla mediana carácter dócil el gallo pesa en promedio de 3.5 a 4 kilogramos y las hembras entre 3 a 3.5 kilogramos ponen en promedio unos 150 huevos al año los huevos son de color crema y pesan aproximadamente entre 50 a 60 gramos gallinas brahma los brahma son aves muy imponentes que miden alrededor de 75 centímetros en promedio los machos y 60 centímetros las hembras estas aves son de las razas más relajadas que existen en el mundo avícola no son caprichosas ni asustadizas como otras razas debido a su tamaño no se sienten demasiado intimidad y poseen una sólida confianza en sí mismas no son conocidas por pelearse o preocuparse por otras aves de hecho debido a su tamaño suelen ser bastante altas en el orden jerárquico y las razas más pequeñas tienden a no molestar en absoluto aunque estas razas se consideran como doble propósito pueden tardar hasta 7 meses antes de entrar en la madurez sexual y comienza en el ciclo de postura a diferencia de las razas anteriores que pueden tardar unos 5 o 6 meses e iniciar postura sin embargo la espera normalmente vale la pena las gallinas brahma ponen huevo un poco más pequeño que las otras razas y más cuando poseen una gran masa corporal después de todo son gallinas gigantes que sólo ponen huevo de tamaño mediano esta raza en promedio pone unos 120 a 140 huevos al año estos pesan alrededor de 53 a 55 gramos y son de color crema por lo general de cascara dura raza del cuello desnudo o también llamadas pirocos a pesar de su apariencia muy inusual la raza no es particularmente conocida como ave de exhibición pero es un pollo muy utilizado ya que es doble propósito suelen poner una cantidad respetable de huevo de colores variados dependiendo de la otra variedad con el cual se cruza esta raza pero en las razas puras los huevos deben ser de color marrón claro esta variedad se considera deseable para la producción de carne porque necesitan menos desplumados a la hora de sacrificio y tienen un cuerpo carnoso son muy buenos recolectores a campo abierto e inmune a la mayoría de las enfermedades comunes en otra raza de pollo esta raza también es razonablemente resistente al frío a pesar de su falta de plumas los gallos de cuello desnudos llevan un solo peine por lo general y el cuello y la cabeza a menudo suelen ser de un color rojo brillante debido a una mayor exposición al sol esta raza tiene aproximadamente la mitad de las plumas en comparación de otros pollos comunes lo que hacen resistente a climas cálidos y más fácil de esplumar a la hora de sacrificio los pollos de esta raza comienza postura por lo general de cinco meses y medio a los seis meses aproximadamente las gallinas suelen poner una vez cada dos o tres días a diferencia de las gallinas ponedoras que lo hacen a diario la producción de huevo en el primer año es de 180 huevos aproximadamente ya en el segundo año ponen unos 150 huevos con un peso de 55 a 60 gramos con cascara dura y de color beige los gallos pesan de 3 a 3.5 kilogramos y las gallinas de 2 a 2.5 respectivamente la tasa de supervivencia de los animales jóvenes es bastante alta de un 94 por ciento ya que son muy resistentes a la mayoría de las enfermedades entre las ventajas más comunes de esta raza destaca la siguiente carácter tranquilo debido a las características de la raza es más fácil de emplumar a la hora del sacrificio el sabor de la carne es muy bueno y jugoso esta raza no es exigente con la comida y el mantenimiento diario estas son algunas de las mejores razas de gallinas doble propósito más comunes que yo en lo personal he criado pero existen muchísimas variedades de razas más como por ejemplo los gigantes de jersey y los ultra loc por nombrar algunos además también existen gallinas híbridas que también son doble propósito como las isa brown y la black star pero ya esto sería un tema para otro vídeo por tu éxito amigo creador hasta la próxima